Muy buenos días a todas y a todos. Quiero en primer lugar dar la bienvenida al profesor Michael Sandel. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Es un placer para todos nosotros tenerlos aquí. Y daros la bienvenida a todos los que nos acompañáis hoy. Quiero saludar especialmente a los decanos de la Facultad de Filología, otros decanos que nos acompañan, querido rector electo Joaquín Goyache, gracias por acompañarnos, profesores de otras universidades que nos acompañáis, muchísimas gracias por estar aquí. Y dejadme simplemente, antes de iniciar lo que es el desarrollo del acto, quería que es un placer realmente ver este Paraninfo, que tiene un valor histórico, como todos sabéis, extraordinario para la Universidad Complutense. Y yo diría también para la historia de Madrid y para la historia de nuestro país. grandes conferencias, grandes actos, grandes asambleas también han tenido lugar aquí. Y es un placer el ver este Paraninfo hoy lleno, rebosando, rebosante, para acoger una conferencia de filosofía de uno de los filósofos, sin duda, más importantes y más influyentes que hay ahora mismo en el mundo, reconocido, Premio Princesa de Asturias, que no voy a extenderme en esto, y quiero realmente poner en valor justamente el valor simbólico que creo que este acto tiene, de recuperación, de uso de este magnífico anfiteatro para hacer una reflexión filosófica sobre algo que creo que es absolutamente necesario e imprescindible. ¿Qué puede comprar el dinero? ¿O qué no puede comprar el dinero? Y estamos todos ansiosos. Esperemos que haya algo todavía, profesor Sandel, que el dinero no pueda comprar. Pero desde luego necesitamos reflexionar seriamente sobre esto. Bien, comenzamos con el desarrollo del acto. Y en primer lugar tiene la palabra Ricardo Parellada, vicedecano de Investigación, Posgrado y Biblioteca de esta Facultad de Filosofía. Ricardo, por favor. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias, señor rector. Yo voy a presentar al resto de la mesa y a comentar cuál va a ser el desarrollo del acto. Entonces, además del señor rector, a quien agradecemos enormemente su presencia y todo su apoyo, el profesor Michael Sandel. Es un gran honor para esta facultad recibirle. Muchas gracias. A la izquierda del señor rector se encuentran las catedráticas de filosofía María José Guerra y Estela Villarnea, en representación de la Red Española de Filosofía. Y yo soy vicedecano de esta facultad, pero represento a la facultad porque el decano está de viaje, precisamente en Estados Unidos. En nombre del decano y de la facultad, quiero expresar también nuestro agradecimiento por su presencia al señor rector electo de la Universidad Complutense, el profesor Joaquín Goyache, y al resto de autoridades académicas que nos acompañan. A todos los demás, colegas, estudiantes, amigas y amigos, muchas gracias por vuestra presencia. Tras la apertura del acto, y después de estas palabras de bienvenida a la facultad, la profesora Villarmea hará una breve semblanza académica del profesor Sandel. A continuación, la profesora Guerra entregará al profesor la distinción de la Red Española de Filosofía 2019 y un obsequio. Y el señor rector de la Universidad Complutense le hará entrega de otro obsequio en nombre de la universidad. Después de ello, el profesor Sandel impartirá la conferencia que lleva por título What Money Can't Buy? The Moral Limits of Markets. Como viene haciendo habitualmente en este tipo de actos, el profesor interpelará al público e irá desplegando sus ideas a partir de estas intervenciones. Animo desde este momento a participar en esta conversación a quien lo desee. Pero me gustaría pedir expresamente concisión y calma. Pues de esa forma, la traducción simultánea es mucho más precisa. En tu libro, What Money Can't Buy?, you discuss many goods that are bought and sold. Amongst them are wedding speeches. People buy speeches for their friends' weddings when they want to be especially warm and witty. This event is not a wedding, but it is certainly a celebration. This gave me the idea to try to buy online my welcoming words, to make them more emotional and successful. But I didn't find any I really liked, worthy of yourself and your family. So I finally didn't buy any. Let me assure you that our welcome and our gratitude are most sincere. Professor Sandel is one of the most prominent contemporary political philosophers to argue for the limits of liberalism and for the need of the ideas of community and civic virtue in public discourse. Let me tell you that our university is not just a community, but rather a family, a big family. The proof is that we have here today not one, but two university presidents. We are most fortunate that you witnessed this fact. Their mutual loyalty is an extraordinary asset of this big family, if I may put this moral fact in economic terms. Now this event is a celebration. That is why Professor Sandel will get a distinction and some presence. But most importantly, it is a philosophical event, which will deal with momentous issues. Professor Sandel, please let me tell you that next Friday, at the same time, in a smaller room, though, we will welcome another distinguished philosopher who will argue for very opposite positions to yours. Professor Julian Sabulescu from the University of Oxford will lecture on the moral obligation to develop gene editing to enhance humanity. The moral obligation to enhance humanity can, of course, be questioned with the fairness and corruption arguments you so carefully develop in your writings. Should gene editing and human enhancement be undertaken in the first place? If so, should they be publicly funded or left to the market? Prof. Sabulescu impartirá la conferencia de clausura del Máster de Éticas Aplicadas, en el que todavía hay plazas, creo. Gene editing and human enhancement are not minor issues. Everybody in this room is invited to join us also next Friday. I wish Professor Sandel could stay with us one more week. In any case, your ideas can help us to argue Professor Sabulescu out of his philosophical position. Thank you. A continuación, como he comentado al principio, tiene la palabra la profesora Estela Villarnea, quien presentará al profesor Sandel. Buenos días. Estimado rector, estimado viceecano, dear professor Sandel, dear family, estimada presidenta de la Red Española de Filosofía, estimado rector electo, queridos participantes. Gracias al rectorado de la Universidad Complutense y el Recanato de la Facultad de Filosofía por facilitar y acoger este acto. Para mí es un honor intelectual y también cívico presentar en nombre de la Red Española de Filosofía al profesor Michael Sandel, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2018, quien va a recibir en el transcurso de este acto la distinción de la Red Española de Filosofía y va a impartir su conferencia What Money Can't Buy? The Moral Limits of Markets. Michael J. Sandel nació en Minnesota en 1953 y se graduó en la Universidad de Brandeis en Estados Unidos. Tras conseguir una beca a Rhodes, se doctoró en 1981 en el Biol College de Oxford, en el Reino Unido. Pero un año antes de doctorarse, también entonces había que trabajar duro, Sandel comenzó a impartir clases de filosofía política en Harvard, donde actualmente ostenta la cátedra Ann and Robert Bass. Sandel es un representante destacado de la teoría comunitarista, contraria a posturas individualistas y liberales. Sandel plantea cuestiones éticas en debates, en discusiones abiertas y públicas, en los que promueve el diálogo entre la audiencia, no solo con la audiencia, también entre la audiencia. Defiende una justicia orientada al bien común, en la que los gobiernos puedan intervenir y evitar excesos de la economía de mercado o de desigualdades sociales. Sus reflexiones han quedado expuestas en numerosas obras traducidas a 23 idiomas, entre las que menciono algunos de los libros que están traducidos al español. El liberalismo y los límites de la justicia, filosofía pública, ensayos sobre moralidad en política, contra la perfección, la ética en la edad de la ingeniería genética, quizá uno de sus libros más conocidos, Justicia, Hacemos lo que debemos y lo que el dinero no puede comprar, los límites morales del mercado. Uno de sus libros recientes todavía no ha sido traducido al español, por cierto, es un diálogo con profesores de filosofía china que animo a quien sea la editora o el editor más rápido y con mejor disposición a quizá traducir. Es el libro Encountering China, Michael Sanden and Chinese Philosophy. En breve saldrá su último libro que trata sobre meritocracia, pero que todavía está en preparación. Sanden es además un profesor popular, tal vez el catedrático más prominente de América, según The Washington Post. Sus clases y sus conferencias se basan en el método socrático y en la utilización de la razón. Imparte las lecciones en el Teatro Saunders, en Harvard, cuyas 1.117 plazas deben sortearse a comienzos de año por la alta demanda de su asignatura. Nosotros no hemos sorteados nuestros 381 asientos, pero bien saben ustedes que han tenido que reservar con tiempo para poder estar hoy aquí. Quienes no reservaron con tiempo están en otras dos salas que estamos retransmitiendo en directo por vídeo. Sanden propone usar la perspectiva aristotélica para abordar los problemas morales y vamos a tener la ocasión de participar en la puesta en práctica de este método. Se trata de analizar el telos, el sentido, el propósito de los bienes que están en discusión. El profesor Sanden y quienes hemos organizado este encuentro les animamos a intercambiar de forma activa y en directo sus ideas y sus propuestas. Este es el Paraninfo, un espacio para todas las voces. Aquí y ahora importa lo que digamos, como importa lo que no digamos. pensemos y pensemos bien en asuntos sobre los cuales merece la pena deliberar. Los cursos y conferencias de Sanden se pueden ver y escuchar en distintas plataformas. Por ejemplo, el canal Justice Harvard, todo seguido, Justice Harvard, tiene varias de sus lecciones y de sus charlas. Les recomiendo, por ejemplo, el debate que está colgado en BBC Radio 4 a propósito de la violencia sobre las mujeres y que está grabado en India, un debate en el que se puede ver parte de las posiciones de Sanden. O el debate de la cadena Globo sobre la corrupción y ética en la vida diaria en Brasil, que tuvo una audiencia de 19 millones de espectadores. y espectadoras. Vean su conferencia en Seúl ante un estadio de 14.000 personas. Impresiona. Pero mi debate favorito, preferido, va a ser siempre este, el nuestro de hoy aquí, en nuestra casa. Michael Sandel es miembro de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias. Su trayectoria docente fue reconocida en 2008 con el premio de la Asociación Americana de Ciencia Política. Al margen de su carrera docente, colaboró en el Consejo Presidencial de Bioética de Estados Unidos entre 2005 y 2007 y ha participado en diversos contextos de negociación y asesoramiento desde las bambalinas en situaciones de alta carga política en relaciones internacionales. En 2010, la revista China Newsweek, digo yo que se dirá China, China Newsweek, lo nombró la figura extranjera más influyente del año en ese país. Imaginen, la figura extranjera más influyente de China. España le otorgó el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales en 2018. En su discurso de recepción del premio, Sandel desvela una anécdota emotiva. Fue durante su primer viaje a España en el transcurso de unas vacaciones en un pueblito de Málaga cuando decidió dedicarse profesionalmente a la filosofía. Para que vean ustedes lo bien que sientan unas vacaciones en un pueblito de Málaga. Quienquiera que esté pensando y sé de algunas personas aquí que están pensando en quizá estudiar filosofía ni lo duden y vayan a Málaga a firmar su decisión. Conseguiremos becas para los pueblitos de Málaga. La relación de Sandel con España se ha visto reforzada en el último tiempo cuando su familia ha solicitado la nacionalidad española por ser personas pertenecientes a la comunidad sefardí. Y eso está estrechando los vínculos entre la familia de Sandel y quiero mencionar que están aquí con nosotros su mujer Kiku sus hijos Adam y Aaron su hermana la hermana de Kiku Derby su marido Richard y el hijo de ambos que es Berto. Todos ellos nos acompañan. Gracias por estar aquí. Muy bien. Bienvenido. Es que es cierto que este es un lugar histórico y es cierto que la historia ocurre. En algún momento los sefardíes las familias sefardíes fueron expulsadas y hoy tenemos una familia sefardí entre nosotros. A mí me emociona. Me parece además parte de lo que este acto contiene hoy. Bueno, avanzo. El profesor Michael Sandel recibe hoy la distinción de la Red Española de Filosofía. La distinción 2019. La Red Española de Filosofía, nosotros decimos la red, agrupa a la comunidad filosófica de todo el país y defiende el papel central de la filosofía en la democracia y en la educación. Parece mentira que haya que defender la presencia de la filosofía en la educación. Pues sí, hay que defenderla y lo hacemos. La labor de la red transcurre en contextos en ocasiones hostiles, definidos por el menosprecio de los mercados al pensamiento crítico. La distinción a Sandel coincide con un momento en el que la comunidad filosófica española trabaja con ilusión para aumentar su presencia en el espacio público. Entre las personas de la mesa, por ejemplo, la presidenta de la red, María José Guerra, es una de esas personas dedicadas casi 24 horas a la causa de la filosofía. Hay otras presentes hoy aquí. La entrega del reconocimiento de la red al profesor Sandel tiene un valor muy importante y queremos enfatizarlo porque con esta distinción la red española de filosofía reconoce la labor de dinamización, renovación y proyección global de la filosofía que realiza el profesor Sandel. Nos merecemos una comunidad filosófica tan inteligente como valiente y reconocemos en el profesor Sandel un ejemplo sobresaliente de esa combinación virtuosa. A su argumentación precisa y certera se une el coraje e iniciativa de quien está dispuesto a construir cultura desde el diálogo. Quiero añadir que Sandel es un hombre de trato exquisito. I am very thankful Professor Sandel for your commitment for your warmth and for your kindness. It's been a pleasure. Dear Professor Sandel, thank you very much for joining us here today. We are looking forward to what will come. Y ahora... Aplausos Muchas gracias profesora Villarmea. A continuación la profesora María José Guerra presidenta de la Red Española de Filosofía entregará al profesor Sandel la distinción de la Red Española de Filosofía 2019 y un obsequio de parte de la Red. Gracias. Muchas gracias. A continuación el señor rector de la Universidad Complutense el profesor Carlos Andradas entregará un obsequio al profesor Sandel en nombre de la universidad un obsequio singular que va a explicar el propio rector. Bueno, profesor Sandel this is a part of the history of our university. You know that this campus where we are and in particular this building was constructed was started the construction in 1927 and so we celebrate just a couple of years ago the 99 anniversary and this is a facsimile with the original papers the greetings of the king Alfonso XIII giving the space giving the land for the construction of the university and some of the pictures the planification on that occasion. So now you are a part of the history of this university. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. 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 A continuación el profesor Sandel impartirá su conferencia y los miembros de la mesa vamos a bajar más que nada para formar parte del público y poder hacer preguntas también no quedarnos fuera. vamos a bajar primero de todo quiero agradecer al rector por bienveni y a mi familia a esta gran universidad y a este lugar histórico quiero también dar las gracias al futuro rector por darnos la bienvenida y he dado muchas charlas en universidades de todo el mundo y esta es la primera vez que me reciben dos rectores diferentes muchas gracias señor interpelada profesora Villarmía y al resto de las personas que estáis aquí muchísimas gracias por tal bienvenida algunas personas piensan que la filosofía reside en el cielo mucho más allá mucho más allá del mundo en el que habitamos yo creo sin embargo que la filosofía pertenece en el mundo y que hay cuestiones de justicia de los bienes comunes y de cómo deberíamos vivir juntos estamos aquí reunidos en este lugar histórico en el Paraninfo y me dicen que tenemos a muchos estudiantes en tres salas contiguas y que esta va a ser una conversación participativa me da mucha lástima que los estudiantes que están en las salas contiguas en las tres otras salas no puedan estar aquí levantar la mano y participar me gustaría no obstante decirles a esos estudiantes que antes de nada bienvenidos a este diálogo aunque no podamos veros y además ¿por qué no? quizás si podamos oíros a ver aplaudir aplaudir muy alto a ver si os oímos a lo mejor no estáis tan cerca pero me gustaría preguntar a esos estudiantes que están en las otras salas pueden venir aquí cuando termine la charla a saludarme ¿sí? pueden hacerlo así que por favor si queréis venir a esta sala al final de la charla a saludar para que estéis en presencia física y no solo espiritual hay personas aquí en la sala con micrófonos para que puedan ir por los pasillos ¿dónde estáis para que os pueda ver? ¿sí? ¿dónde están? ¿hay personas con micrófonos? ¿hay dos micrófonos? allá hay uno aquí hay otro o quizá ¿cuántas personas hay aquí para tener micrófonos? ¿qué? ¿solo estamos tú y yo? vale pues quizá tú puedas estar ahí otro profesor allí a ver los que estéis en las otras salas ¿cuántas personas disculpen pero hay un problema con el sonido? veamos ¿cuánta gente de aquí puede alcanzar el micrófono? ¿y cuántos son compañeros y profesores que levanten la mano? hay unos cuantos bueno pues ya he dicho que la filosofía pertenece a la ciudad y no a los cielos veo que esta sala me recuerda un poco a cierta alegoría a lo mejor podemos abrir algunas de las puertas podemos abrir algunas de las puertas la vida pública que vivimos hoy en día las condiciones de las democracias en todo el mundo no se encuentra en muy buena situación la filosofía siempre ha estado en el mejor momento realmente la vida pública se ha enfrentado a una serie de problemas y a mucha confusión y a una polarización y este es el momento en el que nos encontramos la política en la mayoría de las democracias está polarizada y los ciudadanos democráticos en muchos países se encuentran muy frustrados incluso enfadados sobre la manera en la que los políticos y los partidos políticos han gobernado hasta la fecha hay cada vez más desigualdad hay una brecha cada vez mayor entre las personas ricas y pobres hay cada vez más desigualdad en Estados Unidos y en Europa están alcanzando niveles que no habíamos visto desde los años 20 del siglo 19 perdón las personas se sienten con falta de poder sienten que hay falta de pertenencia a una comunidad a las comunidades nacionales a las locales a las regionales las personas sienten que hay una falta de pertenencia que se va desvaneciendo esa pertenencia que la sensación de comunidad se va perdiendo y que esa pertenencia ese vínculo que sostiene a la comunidad se va desvaneciendo y perdiendo y creo que eso tiene mucho que ver con la manera en que nos han gobernado en las últimas tres o cuatro décadas los partidos políticos al menos los mainstream los principales ya sean de derechas o de izquierdas de centro han en su mayoría abrazado y han fomentado una versión neoliberal que ha traído muchos premios a aquellos que están en la parte más arriba de la sociedad pero que ha dejado a los ciudadanos digamos de a pie con una sensación de falta de poder y con una sensación de sentirse excluidos de la vida común de la sociedad con lo cual no es nada sorprendente que en los Estados Unidos en las elecciones haya salido Trump que en el Reino Unido haya vencido Brexit y que en muchas otras naciones haya movimientos populistas que han sabido captar ese enfado y ese resentimiento contra los partidos políticos más populistas y también sus élites y una de las fuentes principales de dicha frustración es el hecho de que el argumento discurso político parece estar vacío en realidad no se dirige a las cosas que resultan de mayor importancia y de hecho no se dirige a las cuestiones morales principales cuestiones como por ejemplo qué significa una sociedad justa o qué deberíamos hacer sobre una desigualdad cada vez mayor que debemos unos que nos debemos unos a otros como ciudadanos el discurso público parece estar muy preocupado por cosas más pequeñas uno de los motivos de ello es que tras tres o cuatro décadas de globalización neoliberal el razonamiento y la manera de pensar del marketing no solamente domina el discurso general sino también muchos aspectos de la forma de vida que tiene mucha falta de civilización parece que hemos tenido un giro desde las economías de mercado hasta convertirnos en sociedades de mercado y la diferencia es la siguiente la economía de mercado es una herramienta que es eficiente y de valor para organizar una actividad productiva pero una sociedad de mercado sin embargo es un lugar donde prácticamente todo tiene un precio es una forma de vida en la que el pensamiento y en la que los valores empiezan a dominar prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana las relaciones sociales la educación la salud los medios incluso la política también la vida civil la pregunta que a mí me gustaría lanzar es si deberíamos preocuparnos de convertirnos en una sociedad de mercado y si es así ¿por qué? hay al menos dos motivos por los que preocuparse en primer lugar en un momento en el que hay cada vez más desigualdades y en donde parece que el dinero cada vez importa más resulta cada vez más difícil también ser pobre si el dinero importa cada vez más y donde se representa a través de yates y vacaciones de lujo y coches de lujo entonces parece que la desigualdad no importa mucho pero en una sociedad donde el dinero está decidiendo si tenemos acceso o no a cuestiones fundamentales como la salud la educación la seguridad vivienda digna voz política e influencia cuando el dinero es lo que determina si tenemos acceso o no a cuestiones como estas entonces la desigualdad si supone un problema esta es una preocupación es un motivo para preocuparnos de la sociedad de mercado y de sus valores hay un segundo motivo por el que preocuparnos quizá os resulte menos familiar más difícil de articular no tiene que ver con la igualdad o la desigualdad sino con la tendencia del pensamiento de mercado y sus valores y sus prácticas para corromper los valores del mercado me gustaría explorar estas razones pensar sobre la pregunta de cual deberían ser los límites morales del mercado y creo que deberíamos pensar sobre ello de manera conjunta antes de nada os lanzo la siguiente pregunta en África hay muchas especies en riesgo de extinción y hay personas que intentan protegerlas para evitar que realmente se extingan un ejemplo de ello es el rinoceronte negro de Namibia resulta difícil realmente protegerlos de otros animales independientemente de las leyes y lo estrictas que sean realmente resulta difícil evitar su extinción con lo cual las autoridades de este país han propuesto un plan digamos poco usual han decidido relacionarlo con el dinero para poder proteger esta especie y la política que han propuesto ha sido llevar a cabo ha sido llevar a cabo una subasta para tener el derecho a poder cazar un rinoceronte negro y el dinero que se recoge se usará para la preservación de esta especie y esta es la primera pregunta que os voy a lanzar seguro que pensáis que hay mejores maneras de recoger dinero pero vamos a suponer por un momento que tienen razón que la mejor manera de recoger mucho dinero es subastar el derecho a disparar a un rinoceronte negro vamos a suponer que tienen razón si vosotros fuerais responsables de las autoridades de Namibia estaríais a favor de esta subasta o estaríais en contra en principio vamos a votar ¿habéis todos comprendido bien la pregunta? levantad la mano aquellos que estaríais en contra que rechazaríais esta subasta para disparar a un rinoceronte negro y ahora levantad la mano a aquellos que estaríais a favor de esta subasta para recordar recoger dinero para preservar la especie bien vamos a empezar a escuchar las razones de alguien que esté en contra ¿por qué? incluso si es la mejor manera de recoger la mayor cantidad de dinero ¿por qué estarías en contra? ¿cuáles serían tus motivos? ¿quién quiere empezar este debate? sí levántate y dinos tu nombre tienes el micrófono dinos tu nombre 30 12 12 12 13 Hola, hola. Me llamo Millán y me opongo a este dilema moral porque lo considero una ironía moral por intentar proteger algo que realmente consideramos de valor. ¿Por qué vamos a ir en contra de ellos? ¿Estamos intentando proteger la vida salvaje? ¿Por qué atacarla? Pues para conseguir el dinero. Sí, lo entiendo, entiendo a lo que te refieres, pero creo que hay otras maneras de conseguirlo. Vale, pero vamos a suponer que esta es la mejor manera y no nos has dicho tu nombre. Millán. Es un nombre un poco extraño. Bueno, pero adelante. Sí, lo entiendo, pero si sacrificamos una vida, es algo de lo que ni siquiera podemos hacer seguimiento porque es algo tan valorable para la vida en Namibia. ¿Por qué vamos a ir en contra de esta vida tan importante? Bueno, claro que es muy importante, que no tiene precio, pero en realidad, no, tú sabes que cuánto dinero ofreció la persona que ganó 350.000 dólares. Así que no es verdad que no tenga precio. El mercado es el que pone el precio. Ese es el problema, porque el mercado es el que decide el precio. No tiene un valor intrínseco. Y bueno, ¿qué es para ti un precio intrínseco? Dices que no tiene precio. No, porque no puedes hacerle seguimiento. Sí, pero no es algo que yo considere que deba monitorear esa app. Sí, pero dices que esto no tiene precio. Pero ellos han dicho, y déjame darte un dato adicional, el subastador que ganó, el licitador, le dieron un rinoceronte, ¿no? Bueno, lo que le dieron fue un rinoceronte agresivo, viejo, que ya no podía reproducirse, de todos modos. ¿Qué te parece eso? Y eso es lo que él tenía que disparar. Y además era un rinoceronte que no hacía más que dar problemas al resto de los rinocerontes. Bueno, eso es algo más inteligente, sí, por parte del gobierno de Namibia. ¿Has cambiado de opinión? Me gustaría decir que no, pero la verdad es que, bueno, teniendo en cuenta que ya no se podía reproducir, ese es un factor algo más determinante, sí. Ah, bueno, bueno. Quédate ahí, vamos a quedarnos ahí un momento. ¿Quién no está de acuerdo? ¿Quién está en desacuerdo con esto? Él está cambiando de opinión. ¿Esta mujer que está aquí? ¿Sí? ¿Puedes levantarte? A ver, usa mi micrófono. A ver, tenemos dos micrófonos, así que quiero que tú te quedes con... A ver, déjale el micrófono a él. A ver, sal al pasillo. ¿Puedes hablar en español o en inglés? ¿Cómo te llamas? A ver, ¿y tú qué dices? Yo creo que no podemos decir que algo tiene un valor intrínseco y que de eso luego ya dependa de diferentes factores, como por ejemplo la edad de reproducción, porque entonces tan pronto como uno de los factores cambia, entonces ya cambia la opinión. Ah, claro, si se trata de un rinoceronte que no se reproduce o que es viejo, entonces ya cambia. No, el valor no depende de eso. Lo mismo sucede con los humanos. No se trata de si un humano es más o menos agresivo y entonces en función de eso cambia su valor. Con lo cual el valor del rinoceronte no depende de si era más o menos agresivo o de su edad. Es decir, que no estamos hablando realmente de un valor intrínseco. ¿Cuál es tu nombre otra vez, Angela? Ajá, ¿qué pasa con la analogía que ha hecho con los seres humanos? Cuando los seres humanos ya no tienen la edad para reproducirse, ¿entonces pierden su valor intrínseco? ¿No crees que eso es un ejemplo un poco drástico? Bueno, es un ejemplo. Yo pregunto, los seres humanos, olvidémonos de los rinocerontes ya, hablemos de los seres humanos. Ah, entonces estamos hablando de los seres humanos. Yo pensaba que íbamos a seguir hablando de los rinocerontes, pero... Sí, pero es lo mismo. El principio subyacente es el mismo. Bueno, hasta cierto punto, en el caso de los rinocerontes negros, yo diría que lo que tenía un valor intrínseco no era el individuo, no era ese rinoceronte específico, sino la especie en sí misma. Y desde que estamos intentando proteger esa especie que está en riesgo de extinción y para ello necesitamos su reproducción... Sí, pero has cambiado de opinión cuando te he dicho que ya no podía reproducirse. ¿No? ¿Has cambiado de opinión? Un poco, un poco sí. Ah, vale. Pero yo estoy a favor de defender a la especie, que conste. Vale, vale. Quiero daros las gracias a los dos por habernos ofrecido un buen debate sobre el rinoceronte negro y los valores intrínsecos. Así que la primera sugerencia es que un ser vivo tiene valores intrínsecos. Y hemos hablado también de aquello que no tiene precio, que es aquello que, como hemos dicho, en el caso de una subasta, sí tiene precio, como hemos visto, que en el caso del rinoceronte negro sí se ponía precio, pero, sin embargo, luego esto cambiaba cuando hablábamos de un valor intrínseco. Luego hemos demostrado que significa realmente un valor intrínseco. Ha habido ahí una pequeña polémica que tiene que ver con el caso de un rinoceronte en riesgo de extinción, si puede reproducirse o no, y de ahí hemos pasado a hablar de los seres humanos. Perdemos nuestro valor en función de si podemos reproducirnos o no. Y seguro que hay personas en esta sala que no se han sentido cómodas. Creo que lo que este debate demuestra es que hay cosas que el dinero no puede comprar y otras que el dinero sí pueden comprar, pero que no deberían poder comprarse. Con lo cual, si debemos tener debates morales para decidir qué bienes o prácticas sociales deberían y cuáles no deberían estar en venta o ser gobernadas por mecanismos de mercado. Hablemos más sobre la... Perdón, me gustaría pasar de hablar de las especies en riesgo de extinción a la crisis de los refugiados. Y os voy a contar una historia real sobre un pequeño pueblo en Suiza, un pueblo muy rico en el que habitan muchos multimillonarios y donde el gobierno, para poder acoger a refugiados en Suiza y determinar cuántas personas refugiadas iba a acoger, fue que según la ley, cada región y cada ciudad debía acoger a un número determinado de refugiados y si no lo hacía, debía pagar una multa, una multa importante por no cumplir con su obligación de acoger al número de refugiados que se le había asignado. Este pequeño pueblo dijo, nosotros no queremos refugiados porque no tienen cabida, no son como nosotros. Y celebraron un referéndum, por cierto, les asignaron 11 refugiados y votaron para decidir si acertaban a estos 11 refugiados que el gobierno les había asignado o si decidían, digamos, violar esa política, no cumplirla y pagar la multa, que era una multa, creo, de unos 300.000 euros por año por no cumplir esta obligación. y votaron rechazar y pagar la multa, rechazar a los refugiados. Y aquí va mi segunda pregunta. Sí que he pagado la multa, ¿fui cierto? ¿Diríais que esta ciudad hizo algo incorrecto o que lo que hicieron es moralmente... ¿Diríais que lo que hicieron estuvo mal? Levantad vuestras manos. ¿Y cuántos diríais que lo que hicieron tras haber pagado la multa estuvo bien? No todo el mundo ha votado aquí, ¿eh? A ver, ¿no hay nadie que piense que fue correcto lo que hicieron? A ver, otra vez. ¿Cuánta gente de aquí piensa que lo que hicieron estuvo bien? ¿Uno, dos, cuatro, seis? Vale. Vamos a escuchar primero a alguien que piense que fue correcto lo que hicieron, teniendo en cuenta que pagaron la multa. ¿Quién quiere explicar el por qué? Adelante. ¿Le podemos llevar un micrófono? Podéis hablar en español si lo preferís, por cierto, ¿eh? Como queráis. Me llamo Miguel y, antes de nada, yo no creo que sea correcto el hecho de que esto sucediera, pero si la pregunta es si considero que hicieron algo mal, yo diría que no, porque yo creo lo que no debería suceder es que haya un cambio sistemático de ayudar a la gente. Es decir, quiero decir que ellos ya votaron, ellos compraron su derecho a no aceptar a los refugiados. Yo no estaría de acuerdo con que no puedan no aceptarlo, ¿quieres decir? que no hicieron nada malo, teniendo en cuenta que la ley les permite y quién no está de acuerdo que a pesar de ello hicieron algo malo. A ver, esta mujer que está al final, e insisto que podéis hablar en español o en inglés, como prefiráis. Levántate y te pasamos un micrófono. Yo creo que hay ciertas cosas que no deberían tener un precio, ser monetizadas. Debería ser una opción si se aceptan refugiados o no, o si se paga por ello. Creo que va en contra del derecho de las personas a no ser discriminadas por el lugar de donde vienen. Y supongo que el dinero que pagan fuera empleado para ayudar a los refugiados que se asientan en otra comunidad. Ah, yo creo que eso no importa. Como tú has dicho antes, creo que esto se parece a lo que sucede cuando los países compran su derecho a contaminar el aire. Hay ciertos derechos que no se deberían comprar. ¿Puedes decirnos tu nombre? Alia. Alia. Y esto lo comparas a los países que compran su derecho a contaminar el aire. ¿Cómo funciona eso? ¿A qué te refieres? Creo que cuando compras bueno, que cada país tiene cierto un límite hasta donde pueden contaminar y que hay países que contaminan más que otros países. Te refieres al comercio de carbono. Sí. Y creo que esto es similar. ¿Es algo que no debería poderse comprar? Creo que no se puede jugar con la vida de las personas, que es lo que están haciendo. Así que crees que no es correcto poner un valor sobre las vidas de los refugiados, o mejor dicho, a aceptar o no personas refugiadas y que por el mismo motivo tampoco se debería poder comprar el derecho a emitir carbono. Esto tiene que ver con los acuerdos sobre cambio climático que obligan a todos los países a reducir su emisión de carbono. Creo que hay ciertas cosas que no deberían tener un precio. No todo el mundo se puede resolver con dinero y que hay cuestiones morales que están por encima y el derecho de las personas a circular libremente y a vivir donde quieran estar por encima de esto. Gracias por tu intervención. Antes de nada, hay argumentos sobre lo que debería ser lo que se puede comercializar o no. Son ejemplos por analogía. Ya hemos visto dos ejemplos de esto en nuestro debate. Hemos visto el argumento por analogía en el caso del rinoceronte cuando se ha sugerido que se trata de un rinoceronte viejo y de difícil trato que a lo mejor por eso no tiene el mismo valor intrínseco. y la analogía era entonces pasa lo mismo con los seres humanos pierden su valor intrínseco cuando ya no pueden reproducirse y ahora aquí hemos aquí, perdón, en este caso tenemos una analogía entre pagar para comprar como escabullirse la recepción de refugiados o la reducción de las emisiones de carbono en un tratado sobre el cambio climático y me gustaría seguir con esta analogía sobre la emisión de carbono porque en los acuerdos sobre cambio climático volviendo al acuerdo de Kioto y la de París que desafortunadamente Trump ya no participa en ella porque algunos de las condiciones de estos acuerdos es que a los países se les asignan ciertas reducciones obligatorias en su emisión de carbono y pueden bien reducir las emisiones o si pagan a otro país por reducir mucho sus emisiones pueden hacerlo de otra manera hay quien dice que esta es una manera más eficiente de reducir esas emisiones porque digamos que es más caro para Estados Unidos o para España establecer estándares sobre el gasolio muy estrictas quizás sea más barato ayudar a la India reemplazar todos sus vehículos o por ejemplo sus aplicaciones de cocina quizás tenga sentido desde un punto de vista ecologista en lugar de cambiar todos los equipos de aire condicionado en Madrid y San Francisco entonces podría ser más barato pagar a India para conseguir iluminación más eficaces o equipos de cocina menos contaminantes desde el punto de vista de las emisiones la única cosa que importa es la reducción de emisiones pero desde la perspectiva desde la perspectiva del cambio climático no importa qué país haga la reducción esto es el argumento de la eficacia económica en 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 los acuerdos del climático pero vamos a pensar en el uso de estos mecanismos de mercado pero si entendemos que hay este argumento a favor de la eficacia cuántos aquí en el público piensan que tiene sentido que los países cumplan con sus objetivos de reducción de emisiones reduciendo sus emisiones o pagando a otro país en vías de desarrollo para reducir sus emisiones cuántos piensan que está bien de este de este de este proyecto cuántos están en contra aquí aquí tenemos una división de opinión opiniones muy diversas en los asientos de estudiantes veo más personas en contra de pagar a otros países ahora vamos a escuchar y quiero enfatizar mucho que por favor los que quieren hablar en español que lo hagan quiero que se haga el argumento a favor de poder pagar a países para reducir sus emisiones hemos escuchado un argumento en contra anólogo cuando hemos hablado de no dejar que pueblos paguen por no aceptar refugiados pero que escuchar los argumentos a favor de por qué es bueno poder pagar a otros países para reducir las emisiones y evitar que el país pagador reduzca sus emisiones sí levántate por favor y decir tu nombre es propio de los que estudiábamos en francés me llamo José Antonio y bueno pues soy profesor de de plástica es muy raro que un artista no sea digamos anti mercado pero es mi caso no soy antimercado creo que voy a proponer una idea un enfoque conciliador y es que si gracias al pensamiento moral analítico que el profesor Sander tan brillantemente funde por el mundo las personas empezásemos a pensar más en lo que está bien lo que está mal y esto condicionase el uso del mercado se podía hacer que se pusiese el interés del mercado en las cosas que son provechosas por ejemplo esto es más simple si puedo interrumpir pero ¿cómo respondes al argumento que hemos escuchado antes que hay ciertas cosas que no deberían ser vendidas y una de esas cosas es todo el país de reducir sus propias emisiones ¿cómo respondes a ese argumento? creo que hay un camino medio un punto de vista intermedio debería ser conciliado ¿quién más puede dar un argumento a favor de poder hacer comercio de emisiones? mi nombre es Irene no estoy a favor y no quiero hablar de moralidad porque solo los que tienen dinero para pagar la multa pueden decidir si no tienes dinero no puedes evitar no tener refugiados o no contaminar al medio ambiente así que es injusto que solo los que tengan dinero pueden pagar no aceptar refugiados o reducir emisiones o pagar para reducir emisiones quizás no es la manera de decidir cómo reducir la contaminación o cómo ayudar a los refugiados quizás hay otras opciones que no hemos hablado donde todo el mundo puede decidir y no y para no depender en los que pueden pagar dices que es injusto ese sistema sí creo que todo el mundo debería poder decidir con libertad y esto significa que las personas solo pueden decidir con libertad si tienen los mismos recursos y están en la misma situación sí sí estoy diciendo esto así que si estuviéramos viviendo en un mundo diferente que el nuestro donde no existían países ricos ni pobres donde todos los países tuvieran un nivel de prosperidad parecido en este mundo igualitario a nivel económico entonces sería estaría bien sería justificada que los países paguen a otros países para aceptar sus refugiados o reducir sus emisiones de carbono entonces estaría bien bueno no sé si sería bien estaría bien o no depende ¿pero qué piensas? bueno es que depende de la situación si quitásemos el problema de los ricos y los pobres cada país tiene su situación no sólo económicamente hay personas sin trabajo incluso en los países ricos así que si yo no puedo si las personas si no tengo trabajos para todas las personas de mi país quizás no puedo traer más personas desde fuera ok gracias sí adelante hola mi nombre es Violeta Violeta intentaré hablar en inglés primero la analogía no se no se construye bien pero el mundo no está construido correctamente muchos muchos están de acuerdo con esto estoy de acuerdo con pagar la multa para evitar aceptar refugiados pero no estoy de acuerdo en comercializar las emisiones de carbono así que no estás de acuerdo con las emisiones de carbono pero sí aceptas el comercio de refugiados no no es así no 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 es así me explico creo que también es importante tener cuidado con los seres humanos si una comunidad no quiere recibir a otras personas imagínate que no tienes dinero y no tienes que recibir a personas de forma obligatoria creo que eso sería mala para los habitantes del lugar y no habría integración y creo que no funcionaría creo que en el caso suizo pues estaría bien que paguen una multa para no aceptar personas que y que estaría bien que fueran a un lugar más solidario pero es un poco complicado porque da la bien a los refugiados lo estás haciendo pero estás aceptando el dinero del otro pueblo entonces eso no es mostrar solidaridad si no aceptas a los refugiados si los refugiados viven en otro lugar con más derecho con personas más amables ahí sería más bonito pero sobre la emisión de carbono pero estás en contra claro estoy en contra porque no se trata de los seres humanos tiene que ver con nuestro modo de vida y creo que no tenemos el derecho de decir a las personas si no hacemos eso eso es un argumento interesante que no hemos oído hasta ahora no hemos escuchado hasta ahora es Violeta el motivo por el rechazo de Violeta hacia el comercio de emisiones de carbono es que ella piensa que es importante que cada país cambie su modo de vida para estar menos dependiente en la energía y que se debería hacer un sacrificio común y que no se podría hacer este sacrificio común si pagamos a un país para reducir sus emisiones así que enfrentarnos al cambio climático no solo tiene que ver con la reducción global del carbono sino también se trata de cambiar nuestro modo de vida y también de cambiar nuestra actitud hacia la naturaleza tengo razón estás diciendo esto sí estoy diciendo esto entonces atrás hay otra persona a ver si podemos hacer llegar un micro a esta persona puedo hablar en voz alta pero en las otras salas no te escuchan sin el micro hola mi nombre es Jaime primero me gustaría hablar sobre los refugiados y las refugiadas creo que es un tema que deberíamos pensar es qué es la propiedad privada y cuál es la intimidad y con respecto a la cuestión del dióxido de carbono cada país tiene herramientas para corregir ineficiencias y creo que con respecto a pagar a otros países para contaminar yo creo que se debería establecer un periodo donde el país que paga esta compensación pues haga los cambios necesarios para poder reducir las emisiones en el medio plazo pero ok pero ¿estás también de acuerdo con el comercio de refugiados o la comida? no quiero decir que sí ni que no creo que es una cuestión de cuál es privada quiero extrapolar un poco más este argumento para decir ¿pondrías un refugiado en tu cuarto de estar? entonces aceptar un refugiado en un pueblo suizo es como tener un refugiado en tu casa si cambias los números y no mueves 300 miles y mueves 3 millones entonces tendrías que poner una persona en tu cuarto de estar en tu cuarto entonces da la impresión de que estás en favor de que el pueblo estuviera correcto en no aceptar a los refugiados pues no he dicho esto pero hay una implicación aquí porque estás diciendo que deberían poder no aceptar a los refugiados y no pagar una multa no sí 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 porque es la implicación del argumento sobre el cuarto si alguien me dice que me están obligando a aceptar un refugiado un refugiado en mi casa entonces no se está aceptando mis derechos de intimidad entonces esto se puede aplicar a los pueblos también pero entonces aquí se tiene que definir cuál es privado estoy de acuerdo que los refugiados en este pueblo se debería poder rechazar si el resultado económico beneficia a los demás refugiados de Siria por ejemplo entonces quizás es una cuestión del precio porque vivimos en una economía de mercado eres un economista por favor es que no podemos hacer interpretación en español sin el micro muchas gracias mi nombre es Alejandro Pelay soy economista antes daba clases de economía en la Complutense creo que el punto aquí es distinguir entre la eficiencia y la equidad o la igualdad uno puede aceptar los argumentos a favor de la comercialización desde el punto de vista de la eficacia pero nunca desde el punto de vista de la igualdad estoy totalmente a favor de su enfoque señor profesor Sández entiendo que hay cuestiones morales que se deberían considerar y es casi una cuestión más jurídica sobre si comercializar con seres vivos sea renocerantes o humanos y también si se aplica al cambio climático y el comercio de carbono entonces para distinguir entre la igualdad y la eficiencia vale gracias con respecto al comercio de carbono el argumento de emisiones es muy claro si es más barato hacer esta reducción en India entonces esto sería un buen argumento a favor de permitir la venta de emisiones pero el argumento sobre la igualdad quizás no captura todo el abanico de argumentos porque hemos oído una preocupación sobre el comercio de emisiones no por razones intrínsecas no porque debería cambiar el modo de vida como se ha comentado aquí en el medio sino ahí han hablado de la justicia diciendo que algunos países son ricos y otros pobres y por tanto no es justo crear la emisión de carbonos como un bien de lujo que los países ricos pueden hacer y los demás no aquí estamos hablando de un argumento de igualdad estamos hablando de la habilidad de pagar pero mi sugerencia es que esto es un argumento que hemos escuchado pero este argumento también debería responder a la otra cuestión que es que imaginemos que las diferencias de riqueza en el mundo fueran menores imaginemos que todos los países tuvieron los mismos ingresos entonces habría alguna objeción moral contra el comercio de emisiones quiero dar las gracias a todos y todas que han participado en esta parte del debate vamos a hacer un aplauso vamos a aplaudir a todos los que han intervenido en esta parte del debate entonces lo que hemos aprendido hasta ahora en este debate creo es hay argumentos de eficacia que están a favor de que favorecen al comercio de emisiones hay argumentos de eficacia que apoyan al comercio de refugiados es decir el pago de multas para no aceptar refugiados también hemos escuchado argumentos sobre la igualdad que es que una vez que se comercializa las cosas los países ricos tienen más posibilidades que los países pobres y eso no es justo esto es un argumento contra los mercados es un argumento a favor de la justicia o la igualdad pero no es el único argumento moral que hemos oído que hemos destacado porque podemos poner esta objeción a un lado imaginando que todos los países o todos los individuos tuvieron la misma riqueza entonces podemos hipotéticamente hacer la pregunta ¿habría otra objeción moral al comercio de emisiones o de la aceptación de refugiados? Algunos han dicho que incluso si se ponen al lado las consideraciones de igualdad y de justicia entonces todavía habría un argumento que tiene que ver con el respeto intrínseco de la importancia de la especie en peligro de extinción o el respeto a la importancia intrínseca de cambiar nuestro modo de vida y nuestra actitud hacia la naturaleza y si estos argumentos intrínsecos son correctos entonces vender ciertos bienes y prácticas es una corrupción de la significa una corrupción de las virtudes y de la naturaleza de estos bienes y prácticas así que hay dos tipos de objeciones a los mercados uno es sobre la justicia y la igualdad como hemos explicado la segunda objeción es tiene que ver con corromper algunos bienes intrínsecos que deberían tener valores no de mercado hay otra cuestión que entiendo que se está hablando en España en estos días la subrogación la gestión subrogada es decir las parejas que no pueden tener un hijo deberían poder pagar a una mujer para tener un hijo en nombre suyo es decir un embarazo pagado y entregar el niño a la pareja que han pagado para tener este servicio quiero que levantéis la mano quienes estáis a favor y quienes estáis en contra de los embarazos pagados o la gestión subrogada ¿cuántos tenéis la pregunta no? lo tenéis claro habéis pensado en esta cuestión las personas tienen opiniones fuertes en respecto a esta cuestión ¿cuántos estáis en contra? ¿cuántos no estáis en contra? ¿cuántos pensáis que se debería permitir? ¿podría explicar uno de vosotros sobre por qué se debería apoyar? y se puede comentarlo en español o en inglés adelante ¿quién quiere hablar? pues bueno yo lo voy a decir en español antes que nada es que no me sale ahora el inglés estoy más o menos a favor de la gestación subrogada porque ahora si en términos de libertad de decisión con el cuerpo que al fin y al cabo es un límite también de la moralidad de cómo uno se puede reapropiar o reivindicar el cuerpo incluso y si te ves limitado precisamente por términos biológicos a poder tener hijos ¿por qué no aprovechar algo así alguien que está dispuesto o dispuesta mejor dicho otra cosa es ya que la persona dispuesta a subrogar su cuerpo para dar vida esté en una situación de precariedad entonces ya es un poco el tema de la prostitución o la prostitución de lujo son un poco temas que colindan con esto yo creo que si se es libre que no es la mayoría de los casos pues debería poderse sin ningún problema porque el cuerpo creo que es el primer límite de lo moral y la libertad en cierto modo un derecho fundamental al fin y al cabo la autonomía corporal se debería tener el derecho de decidir lo que uno hace con su cuerpo entonces si alguien le quiere pagar para tener un niño yo creo que si pueden pagar esto entonces no hay nada malo en pagarlo entonces hemos escuchado a dos argumentos a favor de la opción subrogada uno que es a favor de tener control sobre su cuerpo y los morales en esto y el otro es la cuestión de tener libertad de vender o no el servicio de tener o llevar un niño es una libertad en nombre de tener propiedad de decidir qué se deberían hacer con el cuerpo de uno entonces quiero escuchar a alguien que no está de acuerdo y que podría responder a los argumentos que hemos escuchado ¿quiénes son los que no están de acuerdo y que quisieran responder mi nombre es Nuria es un nombre un poco difícil en inglés tengo otra pregunta ¿por qué tenemos que pagar ¿por qué debemos tener el derecho de pagar a alguien para tener nuestro hijo pensando cuando hay tantos niños que se pueden adoptar niños que están en situaciones complicadas entonces primero me pregunto ¿por qué podemos tener un derecho de pagar a alguien para tener un hijo nuestro hijo con nuestro DNI en lugar de ADN en lugar de pensar en ser padres de un niño que no tenga nuestra ADN si queremos ser padres no deberíamos importar no nos debería importar si nuestro hijo tenga la ADN nuestra o no entonces es un argumento no tan diferente que los argumentos con los refugiados entonces para ti es una vulneración de los derechos humanos pagar a una mujer para la gestión subregada yo creo que hay muchas veces mujeres en situaciones difíciles aceptan este dinero y sabemos que conocemos casos donde los padres pagan a la madre y si el niño no es el niño que esperaban el niño va a otro lugar y ellos van a otro lugar para conseguir otro niño entonces has hecho varios argumentos el último punto si lo entiendo bien es que si el niño no sale como esperado los padres no querrán a este niño de forma incondicional y eso es una preocupación con respecto al bienestar del niño es posible entonces están buscando características genéticas en el niño y la objeción es que se convierte a los niños en objetos y otra otra objeción es entonces esto significa que la subrogacia está siendo conectada con la ingeniería genética segundo segundo punto es que el deseo de tener un niño genéticamente similar no es moralmente importante de hecho podría ser conducir a comodificar a los niños o la mercantilización de los niños y el último argumento es que las mujeres que aceptan a esta oferta típicamente serán mujeres pobres con muy pocas opciones en la vida entonces hemos escuchado varias objeciones también quisieras añadir algo sí levántate por favor vale voy a hablar en español soy June y quería dar un punto de vista un poco nuevo a esto tiendo a ir mucho a la raíz de las cosas y creo que la raíz de todo esto desde mi punto de vista es cuando el ser humano de alguna manera se pone como adquiere el poder creo que tiene mucho que ver con lo de los rinocerontes y de todo lo que hemos hablado adquiere el poder de ponerse por encima de las leyes naturales el ser humano como animal dentro de la sociedad dentro de la política de lo que sea a un cierto punto se pone por encima de esas leyes naturales y cree que tiene derecho a decidir sobre ellas entonces creo que lo de todo esto que estamos hablando de los vientes de alquiler tiene mucho que ver porque ¿por qué deberíamos nosotros tener el derecho a parar una ley natural que funciona de cierta manera que es la maternidad que es el el nacimiento de un bebé el crecimiento de un bebé porque nosotros con dinero y además que no es un derecho que tenga todo el mundo sino un derecho que tiene cierta gente que tiene cierto nivel económico va a tener el derecho a intervenir en cómo funciona la naturaleza entre el bebé y la madre entre cómo va a crecer ese bebé entre cómo va a afectar a esa madre cómo vamos a intervenir en eso pagando una cantidad de dinero All right so this is a further argument that the relation between the mother giving birth and the child being born is a precious bond that the money should not be allowed to interfere with or erode or diminish or corrupt I see a lot of hands and I know there are a lot of people who want to say something about this but what I would like to do now is first to thank everyone who's joined in this debate about surrogacy which is which is a difficult it's a difficult topic people have deeply held views las personas tienen puntos de vista muy arraigados incluso en el debate que hemos tenido a pesar de ser breve hemos escuchado los diferentes argumentos en competición el argumento sobre el derecho de tener control sobre su cuerpo el cuerpo de uno los argumentos preocupados por la igualdad es decir que las mujeres pobres quizás no tengan las mismas oportunidades vitales que las personas con más ingresos y luego hay el argumento sobre la naturaleza del vínculo entre la mujer y el niño y luego el tema esponoso de tener un niño genéticamente relacionado y no un niño genéticamente no relacionado lo que demuestra este debate es algo parecido a algo que también ilustraban los debates anteriores que es los argumentos a favor de que apelan al derecho de libertad de elegir cuando dos partes llegan a un acuerdo y intercambian dinero las dos partes pueden poner el valor que quieren en relación a los bienes que se están intercambiando eso es una de las cosas más atractivas de los mercados no decide la comunidad política o los políticos o el estado cuál es el valor de esas cosas sino que los individuos pueden elegir esto eso es uno de los atractivos de los mercados permite que cada parte en la negociación y el acuerdo decida el valor de los bienes que se están intercambiando también hay argumentos en relación a la eficacia incluso en temas como refugiados o cambio climático hemos escuchado también argumentos en contra de mercados por la inigualdad por la falta de igualdad entre los países porque entienden que no hay negociaciones entre iguales y también hemos escuchado un conjunto de objeciones morales que no tienen nada que ver con las desigualdades de riqueza y de poder sino que tiene que ver con el carácter intrínseco de los bienes de diferentes bienes y la preocupación sobre la expulsión de los valores no económicos en la sociedad esta última objeción o la expulsión de los valores no de mercado esta preocupación existe en el mundo siempre hay un ejemplo de guardería de una guardería en Israel que tenía un problema que todas las guarderías tenían los padres llegan tarde para recoger a sus niños esto pasa siempre con la ayuda de algunos economistas la guardería estableció un sistema de multa para los padres que llegaron tarde ¿qué pasó? más padres llegaron tarde desde el punto de vista del análisis económico tradicional esto se llama una paradoja es una paradoja porque normalmente cuando uno paga más para alguna cosa más personas menos personas y no más personas querrán este bien pero en este caso más padres llegaron tarde ¿por qué? quizás si usas la teoría de precios se podría decir que el precio era demasiado bajo y es cierto que si la multa fuera de un millón de dólares por llegar dos minutos tarde por ejemplo seguramente todos los padres llegarían a tiempo pero el hecho de que algunos precios aumentan a las llegadas tardes demuestra que el precio no es el único factor ¿por qué más personas llegaron tarde una vez instaurado el sistema de multa? Culpa dices estás creando una opción para una cantidad monetaria para llegar tarde y has dicho que la culpa se quita la culpa con el dinero una vez que puedes pagar para llegar tarde antes los padres se sentían culpables si llegaron tarde porque estaban imponiéndose sobre los profesores que tenían que seguir guardando a los niños pero una vez los padres pagaban para llegar tarde entonces es como si estuvieran pagando un canguro a ellos no se sentían culpables si llegaran tarde es interesante cuando descubren entonces aquí tenemos un ejemplo de donde un mecanismo de mercado o un pago económico expulsa una norma humana que es sentir culpable por haber hecho algo incómodo o dificultad que crea dificultades ¿qué pasó cuando quitaron el el pago monetario que sugiere que una vez que las normas morales o culturales por ejemplo sentir culpable por llegar tarde una vez que se erosionan o se destruyen estas normas por un mecanismo de mercado no es tan fácil ir atrás no es como apagar una luz en la casa o encender y apagarla es algo que se queda en este caso los padres seguían llegando tarde en la guardería incluso cuando quitaron los pagos a las personas que llegaron tarde lo que hemos aprendido en estas historias los economistas a menudo asumen que los mercados son neutrales respecto al valor de los bienes que se intercambian los economistas a menudo asumen también que introducir un mecanismo de mercado no tiñe o cambia o toca el valor de lo que se intercambia y puede que esto sea cierto para los bienes materiales si me vendéis una televisión por ejemplo o me dais una en forma de regalo va a funcionar igualmente el valor de la televisión no se va a ver afectado da lo mismo que compre la televisión o que me lo deis la televisión va a funcionar del mismo modo pero cuando hablamos de bienes que no son materiales sino de cuestiones cívicas prácticas como por ejemplo proteger una especie en riesgo de extinción o cuidar a personas refugiadas o trabajar juntos para intentar salvar al planeta de las emisiones de carbono o incluso decidir si el cuerpo de una mujer debería venderse o no para un embarazo es decir cuando hablamos de cuestiones no materiales introducir valores del mercado si puede cambiar el significado y si puede cambiar las normas que definen a esas prácticas y su valor y esto significa que decidir donde el mercado pertenece y donde no pertenece para decidir esto tenemos que ir más allá del razonamiento del mercado debemos introducir argumentos morales debemos razonar de manera conjunta debemos debatir de manera conjunta sobre los significados de las prácticas sociales que tanto defendemos porque a menudo no son debates que tengan una respuesta sencilla y porque estos debates tocan cuestiones éticas de gran relevancia nosotros como sociedad plural a menudo no estamos de acuerdo lo que necesitamos recuperar y esta es la cuestión de nuestro debate porque vivimos en tiempos de una gran polarización y donde a menudo no se nos da demasiado bien tener debates sobre la igualdad o la desigualdad sobre la gran brecha existente entre los ricos y los pobres o sobre qué es lo que corrompe el valor intrínseco de un bien material o no material no se nos da demasiado bien como sociedad siempre tener un debate sobre esto o hablar sobre estas cuestiones y uno de los efectos más dañinos que la mercantilización de la vida ha tenido en nuestras sociedades es el hecho de que la creciente desigualdad es decir ponerle un valor un precio cada vez más a más cosas esto daña el sentido que le damos a la vida común que compartimos cuantas más cosas podemos comprar con el dinero cuanto mayor es la tendencia de aquellas personas que tienen las personas ricas y las personas pobres cuanto mayor es la brecha vivimos vivimos trabajamos jugamos vivimos en lugares diferentes mandamos a nuestros hijos a nuestras hijas a colegios diferentes y más alejados esto no es bueno para la democracia ni siquiera es una manera que nos satisfaga no es bueno para nuestros estilos de vida ¿y por qué? porque la democracia no requiere una igualdad que sea perfecta pero lo que sí necesita y requiere es que los hombres y las mujeres de estilos de vida diferentes estratos sociales diferentes se encuentren en su día a día porque así es como aprendemos a negociar y a vivir con las diferencias y es así como nos preocupamos y valoramos el bien común con lo cual al final la cuestión del mercado no es solo una cuestión económica sino que es también una cuestión de cómo queremos vivir de manera conjunta ¿acaso queremos una sociedad donde todo esté en venta o hay ciertos bienes morales y cívicos que los mercados a las que los mercados no les hacen honor y que no compramos porque para una vida que realmente sea rica e ilustrada que forme parte del discurso público que necesitamos reparar necesitamos también reparar esa polarización de nuestra vida pública para mostrar qué tipo de debate podemos tener os quiero dar las gracias por vuestra participación además muchas gracias 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 aplausos gracias 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 Gracias.